Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo muy grande desde aquí de El Salvador. Mi nombre es Emiliano Pedroso, es jugador de fútbol profesional, hoy entrenador, trabajando en bases y en algunos equipos de primera división. Les mando un saludo muy afectuoso a todos los chicos, jóvenes y colaboradores de la Academia Soccer Soccer de México, donde trabaja, donde está un gran amigo, alguien entrañable. Espero que sigan disfrutando del fútbol, que sigan trabajando, que esto no es un sacrificio, sino que esto merece esfuerzo. Sacrificio sería si uno no hace lo que le gusta y a nosotros el fútbol nos encanta y es nuestra vida. Así que por favor, sigan disfrutando del deporte, sigan disfrutando del fútbol, pero siempre cuidándose un montón. Por ustedes, por su familia y por todos. Un gran saludo, un abrazo muy grande y espero visitarlos pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!